Y bueno, la integrante de Timbirichi, Mariana Garza, dejó a muchos en shock cuando reveló que siempre supo que su esposo era bisexual, que se sentía atraído tanto a mujeres como a hombres. Mariana y su esposo están en proceso de divorcio y ella pues habló sobre el tema y si hay una persona o no, una tercera persona en la ecuación, como se ha especulado. Vamos a México con Magali Ayala, que tiene más de todo lo que se sabe hasta el momento. Magali, cuéntanos. María, acompañada de su esposo, Mariana Garza, leyó a los medios la verdad de su matrimonio que duró 12 años y el cual se encuentra en este momento en un proceso de divorcio. Según ella, nada tiene que ver el que el padre de su hija tenga gusto también por los hombres. Descubrió que la engañaba con hombres. Es el encabezado con el que la revista TV Notas México dio a conocer que el matrimonio de Mariana Garza con Pablo Perroni concluía después de 12 años. Por esta noticia, la integrante de Timbiriche decidió aclarar, junto con Pablo en conferencia de prensa, cuál es la situación de su matrimonio. Seguimos siendo amigos, estamos en proceso de divorcio y no tiene ninguna cosa que ver con lo que publicaron en la revista. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Y me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. La aún pareja no aclaró los motivos de su ruptura, pero Mariana desmiente lo que difunde la revista, que asegura se mancharía la imagen de la cantante si salía a la luz pública la bisexualidad del padre de su hija. Nosotros no consideramos que eso mancha la imagen y no debe manchar la vida de nadie. Según Pablo, esta noticia no afecta a su pequeña, pues sabe perfecto cuál es su ideología sobre el amor. María no le mueve un pelo. Por supuesto, es una niña de 10 años, pero ella sabe perfectamente la historia y lo que yo quiero con esto también es que la gente pueda hablar con su familia. Mariana y Pablo explicaron que recibieron terapia para ayudar a su hija a entender la separación. Mariana Garza dejó muy claro que su matrimonio estuvo basado ante todo en el respeto, el amor y la aceptación y que ellos seguirán apoyándose no solo porque tienen una hija en común, sino también negocios como empresarios. Y es evidente también, Magali, que quedaron buenos amigos y eso, pues me encanta verlos tan naturales hablando de un tema tan delicado, de una forma tan abierta y sobre todo tan compenetrados el uno con el otro. Así que felicidades por manejar un tema tan difícil de una manera tan simple y clara. Jasmine, sus tres hermanas y su madre fueron a comprar café el domingo por la mañana cuando el hombre que manejaba esta camioneta roja se aproximó a ellas y abrió.